Música Muy buena familia, como estamos diablillos míos Aquí volvemos un día más con House Flipper Soy Lordievil y este es vuestro canal Vamos a ver que reconozcamos hoy Música 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 Continuamos Si, debería ser elegante Pero he estado hecho una mierda, chaval Vamos a ver un cuartillo Ahí, extraordinario Y magnífico A ver Que lo he encontrado, hombre Mi cama gamer ¿Cómo que hago aquí? Un trasterillo o algo, ¿no? Baby Voy a hacer aquí un trasterillo o algo A ver Concho De mover el pared Vamos, aquí hay que tener distintos suelos Supongo que los aprenderé Pero bueno Todavía no puedo hacer meditación, chavales Me como la esquina Concho Vamos a encargar y todo Venga, correo A ver A ver, ¿qué hacemos? Un trasterillo o algo, ¿no? Un trasterillo se ha puesto de moda a las habitaciones grandes Como puede ver, se han hecho de que mi vecino y el vecino de mi vecino Joder Han tirado varias paredes de su casa También me gustaría tirar varias paredes de mi casa Las paredes están en el salón La cocina y el pasillo son unidades para tirar Además, no hace mucho a la vecina De frente ha pintado las paredes de su motorio de azul claro Y también me ha gustado tener unas así Joder Si yo lo veo Cagar quiero Quiero que una empresa está procesada como suya Podrá cumplir En cargo de su problema Ya me parece bastante económico Bueno, venga Vamos a ver el lío Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¡Hala! A tirar paredes ¿No? Modificar la posición de la habitación Vale Vale Pues la tiraremos Y tal ¡Hala! Vamos al lío Es demoler paredes ¡Hala! Carajete Baby ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quitad ese pedrusco! Ahí estamos Por arriba ¿Por qué? ¿Qué? ¡Allá! Casi voy a cargar la puerta ya placa placa yo voy a caer encima ponte el casco ponte el casco carrasco y la puerta como se supone que se quita eso digo yo como se quita la puerta con idea porque se ha dado la guía mal supuesto adiós chufre placa 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 y no leo ee 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 potencia mental ¿Cuánto lo queda aquí? Baby, one more time Placa Toma ahí Deja mirar, se fue de ahí Eh... Es aquí Si que podemos ver, claro No, no Por nada Seguimos ¿Estoy bien? Entra la pared, construir la pared Ah, construir el entero Te muere la pared Fuera Placa Placa, placa No, le falta a ver el objeto Pancho ¿Qué puedo estar aquí? Estoy hecho un profesional Placa Placa Ah, la cabeza Toma Ahí está Uy Mantua el hipo Esa, voy a tomar No, tengo que subir más Ahí Esto se estresa Un huevo One day Vámonos Venga, vamos a abrir la puerta Que ya lo va al parar Olé Qué nivel Qué nivel Maribel Pues toma Me voy a quitar el medio Uy Tío, la Me cae la cabeza Ponte el casco Pues toma Toma, toma Toma Bastida de coma Ella, toma Tiri, tiri, tiri Venga, hombre Eh Eh Ahí está, ¿no? Perfecto Falta tirar Esta parte de aquí Ahora me paso derribando El hijo de la casa Vamos, Leo ¿Qué está? Perro Vale Fuera Ahora que Esta Que me lleva el martillo Y te derriba la casa entera Ven Estoy muy loco Que estoy muy loco Pongo un martillo Y no me controlo Placa Alá Tengo que ver las paredes, ¿no? Vale Ahí Eh Eh Chalo A ver ¿Verdad, no? Ah, vale Te he quitado el Intel este, ¿no? Supongo Eh Construir Intel No sé cómo quito yo esto Chaval ¿Y cómo quito yo esto? Yo Eh ¿Levantar pared? No ¿Vender objeto? Ah, pues sí Veniendo objeto Toma ya Hala Veniendo la puerta Cárate, orito Vale Ya está Vale 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 Vale, pues bueno A ver, ¿qué más hay que hacer por ahí? Toda calle Nada 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 Pinta color azul sueño Te cagas Bueno, pues nada Eh Tienda Eh Pintura A ver, a ver, a ver, a ver Pinturas Se ha dicho azul sueño ¿No? A ver Azul sueño Vamos a arreglarlo con la mediana Venga Vale Vámonos Ahí Se quita Se quita los bolinas Si es que Vale 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 Caracol A ver Ahí Ahí Perfecto Por ahí Y aquí Vale Mojamos pintura Piri 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 Vale Seguimos Por ahí Vale Tiri 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 Y pintado Bueno Espero que estéis todos bien Eh No Lo siento Pero no No dejaré la pared aquí A mi ovit Hombre Vamos Hombre Pintura No Para mí no voy a aceptar Con el bote de pintura Siempre me sopra Me falta Espero Claro Que todavía me cae Medio habitación Calidad Profesional Calidad Calidad Profesional Chaval Piri 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 Vale A la pared negra Aquí dos manos Estas azules Por lo menos Jeje A ver Venga Vamos el lío Cosa más fea Mira Inter Inter de Miran Jejeje Vámonos Inter de Miran ¿Se vea así? Jejeje Vámonos No hombre No Vámonos Te Teré Te Tiene un cerca Coño Piri 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 Pim Tú Cierra la puerta Anda Más pintura Vámonos Piri Piri Pim Piri Pim 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 Que crack Chaval A ver Se está reflejando aquí Que guay Jeje Mola Piri Piri Pim Casi Pim 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 ¡Ajala! ¡Puedo decir! ¡Terminazo! Vamos por otra, ¿no? Vamos Leo ¿Cinco? ¿No me dejan ir? Tranquilo Me he formado en mi casa demasiado Cuarto baño y taller Sobietud y pieza de casa, la casa cutre Limpiamos la caja Ahí está Por otro motivo Durante muchos meses nadie ha querido comprar esta casa y ocupado por un huésped no deseado Me refiero a cierto caballero con su propio querido que se introdujo en la casa sin ser visto Y hoy unos días debe ser encargado por la policía Un diógenes, toma ya Un susurdicho la ha hecho duerna durante su escuela de estancia Solo por todas las partes de caja de periódico por el suelo Con su sustancia no identificada cubre a medio parte del suelo Y parece que ha ido devuelto el contenido de la escena al frigorífico, toma ya Como me llevo al caldo de ordenamiento, me voy a la dente que ponga mi casa en orden Ya me pido que he usado los problemas de instalación eléctrica ¡Bueno! ¡Venga, vale! ¡Vámonos! ¡Pues nada! ¡Ali para casa! ¡Mira tú! ¡Miedo me da! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira el mapa! ¡Mira el mapa! ¡Ja, ja! ¡La madre que lo valió! ¡Hostia! ¡Lucarachis! ¡Qué asquito! ¡Mira el mapa! ¡Lucarachis! ¡Mira el mapa! ¡Mira el mapa! ¡Mira el mapa! ¡Mira el mapa! por aqui, cucarachis, por alla y aqui todavia no mas tu vas que osa, para dentro e tu, que osas entra no, con tu padre pues nada que asquito chau vamos a empezar a quitar mierda se da por mierda que mas cuanta mierda hay joder este es el mas guarro de todo el poblado porque vamos mierda hay, para parar un tren ehh a ver fregona quitando guarra herida me he sacado una palita A ver, que no juegue la luz, ¿no? Ayyyy ¿Templeo la etana? Sí Joder, la etana tiene ron ya para un tren A uno, seguimos Eh, aquí Dios, baja Vale, por aquí está el otro limpio A ver, esa zona de... Ahí, ¿no? Vale Vuelta Aquí Vale, por esta zona Fuera Aquí un enchufe Que tengo que limpiarlo Quitarlo Eh, por aquí no Este Es el enchufe Arreglado Vale Funciona la luz Quizás los posibles estén fundidos ¿Vale? ¿Dónde están los posibles? Posibles ¿Dónde están los posibles, chaval? Bueno Vamos a ir limpiando por aquí Que mucha verdad Vale 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 Y los posibles ¿Dónde están? ¿Se va a ir arriba? Ah, coño Voy a ir al lado de esta ya Finando el uso Finando el uso Hola Bueno, más o menos Eh, vale Esto ya está Ok ¿Por aquí qué? Nada, ¿no? Vale ¿Por aquí qué? Vamos a mierda Ropa de cama Vea Tengo la cama hecha Asqueroso Asqueroso Ponemos mierda Para aquí abajo Bueno Bueno, me voy a ir Está bien Titi-titi-titi-titi Vale A ver A ver Muy buenas de todos Vale Aquí la Eh Sí Tiritiritirit Vámonos Yo Sí que tiene mierda Esto, sí Pepepepe Ahora, esta Eh Aquí nos falta algo Aquí Dice que nos falta algo Ah, esto Vale Aquí ya está Vámonos Siguiente El baño También tiene mierda Para un tren Que asquito Tu cierra para atrás Yo acepto Montadispositivo Tira la basura ¿Basura dónde? Vale ¿Va a estar basura? ¿Siguiente basura? Bueno Vale Ah, vale La ducha de mierda Guay Y yo limpiándola Anda que Colimos Eh Vale Ducha Voy a comprar una ducha Eh Quieto Tiritiriti Tiriti 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 Accesorios No Ahora te baño ahí Vale Ducha Venga Escribo más rápido Uy Si está A ver Si Ahí está A montarlo Venga Mi primera ducha Eh Esa Esa wey Eh Que paso Venga Parecica La vampara de la ducha La vamparita Oscura Para que se vean los huevos Mientras el ducho Ah A ver Que Hasta Esa wey Tiriti A los A los Díaz Vamos Pepe Pepepe Ala Hecho Baño fuera ¿No? Pala Que escala Me voy Tú Fuera Más mierda aquí Joder Joder Con la huevo que vive aquí Hostio Que sea A ver Mierda fuera ¿No? Vale Vámonos Miepieza Que mucho Warrior Ya quita ¿Esta? Ah no Aquí Ah Declavetana Tiriti 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 Vale Aquí otra Porque está agachado Cabullo Que crack Que crack A ver Ahí pezada Fuera Cruzada por toda Que mierda está en el suelo aquí Vale Mierda ya no hay mano Mechufe Vale ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Qué tal me dio la churri? Sí Bueno aquí está Con los musicuitos Me pega Conchó Te Te Tereré Oye Tú ¿Qué estabas? Aquí Oye Herma Con tu padre Vámonos Que me queda Por aquí me queda Habitación Aquí Start Sótano Toma ya Toma ya La más Qué asco Supongo que los fusiles están por ahí ¿No? En el sótano Lo digo No sé No sé No sé Eh no Saca un piedra Vale Perdón Ah está Fajo Asquerosas Vamos a ver quién es guapo Quitar la bolsa de espiadoras Jaja Pues que yo no Ahora Vete acá Quiero saber Ahí está Fuera No Fuera Fue esto No Vale He mirado el nido Vale Puta madre A ver Limpiamos Pero coño Estoy limpiando Estoy quitando A jugar Tengo algo por ahí Aquí está Un chúfero Vale Vale A ver Si me lío Eh Aquí hay algo Vale Vale ¿Qué tal ¿Qué tal Me dio churra El chúfero O esto No No Es este El chúfero Limpieza Bueno Vale Queda la pared Queda la pared Chaval Tanto en el sitio Tanto en el sitio Y Queda con esta Aquí no No La otra Esta Fuera Vale Vale Estoy haciendo el 95% O algo me queda Ahí Eh Te he pillado Y ¿Qué más? Ah Mira Lo fusible Aquí te he pillado Hola Algo Como si no por ahí Me está acabando No sé qué ¿Suelo? Tú para allá Bueno O sea que Se está acabando No entiendo Mira la sucia ¿Esto está limpio? Vale 99% Que ahí me falta Leche ¿Qué ruido llena? Ahí Vale Mira la sucia Uno de dos Pues si no me va a cucaracha Si animas Mi arma Ahí te muevo esto Tú ¿No te mueves? ¿No te mueves? ¿No te mueves? Hola ¿Ahora está el lío ese? Pi 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 Eh Que todo El saldío de los huevos Ah Mira aquí Hola 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 ¿Tambamos algo? Como si bueno Te voy a colocar La extraterrilla Hombre Porque sepa que esto Está incluido en el precio ¿Eh? Hola Todo por culo En medio Pero venga Pues nada gente Otro menos Terminamos ¿Ya es chino? Podría cambiar la puerta ya ¿No? Esto me va a botar Pongo la ducha Trima Mira Con un tren Ah Cuatro A ver las paredes Pues nada Babies Me parece Bueno Bueno Cosita Espérate Eh ¿Me quito a cocina? ¿Qué hago? ¿Qué te vale Quirarme algo? Levantar Bah Mmm 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 Tengo que compone Una puerta nueva Aquí Pinto la lata Vale Repinto la casa A ver Empieza a ir Voy a limpiar un poquito Tengo mucha mierda Hace limpia vacía Hace Quieto Parado ¿Tengo que pinto la casa? ¿No meto yo? Ah Pinto la casa Hombre Eh Vamos a botar Tú quita A ver Eh Paredes Paredes Y va a venir pintado A ver Mmm Escayola No Paneles 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 blanco Voy a abrir Ahí está Ahí está Remola Comprar Para comprar objetos Vale Vale Ah vale Que esto Para que No Pues No Padre Cuéntanos Mmm 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 Estos son exteriores ¿No? Lo he pintado Que feo Esto para afuera No Por favor Eh Pintogramas Vamos a pintar Mmm Que pintamos Vanilla Claro Tu padre Que si me puedo tirar a casa Espérate A ver Eh Tú ¿No puedo? No Acaba la puta Es que mola que tengo mierda aquí dentro Bien No Esa es multifunción Ok Mierda Magollón Eh Es scatter A ver Vendé ¿Qué hacéis? No Vendé Eliminar, vale Fuera, fuera Fuera y fuera Ok Voy a ganar con la cuchara Dios, cago en la puta Ahí Vamos a comprarnos una cocina en condiciones, ¿no? Aquí estamos Vale, 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 no Mascotas, cocina de suficiencia, no Moles Cocina Joder, cosas más feas No te morderas, no Cocina Parece que le he cagado en todo eso, pero bueno Nada, por lo menos uno de estos Este mismo Dios Estamos Base Encimera Por mismo No me cabe Puta madre Cojones No me cabe Prueba Me peguico Arrico pequeñico Buu, buu Una escrita de extra De madre Si es que yo tenía que haber vendido eso, leche ¿Qué? No se va fea Dos metros, dos metros, dos metros ¿Viste? Me cabe Me preocupo a la vez, tres gilipollas Vale tú, quítame andar No hay cocina, carajo Nada, no hay cocina Me voy a comer al Burger Trophy Pues nada, me voy Cambio puerta, ¿no? Fuera Me he cambiado puerta, hombre Me voy a cambiar la puerta A ver Paredes Ahí, puertas Vale Uno por dos y medio Vale, volver Puertas Cuarto de baño Interior 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 Exterior Venga, pues está Eh Con tu padre Hola Ya tenemos puerta Ya tengo una puerta decente Por lo menos Mucho algo Me estoy repitando, ¿no? Vale ¿Esta qué? ¿La cargo? Venga Puerta de baño Espérate No te voy a quitarme, ¿no? Espérate Sí, quita Vale Puerta de baño Puertas De baño Altrato Truca de altrato Cuarto de baño Pin, 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 pin No, vamos a curar, ¿no? Como si fuera esta oscura Pues está No, está hecho lo de Blanca No, es moneda Madera Madera Ahí está, concho Ala Opramos Hola, mi puntería Joder Bueno Argo, argo Ya voy Mejorando un poquito La presencia Buenas, chavales A ver cómo queda Puerta de fuera Ay Concho Me da portazo Pues nada, gente Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Este capitulillo Me he hecho un poquito de lodo Así que nada Like Suscribirse Si no lo estáis Y si os apetece, claro Así que un beso Un beso Hasta luego Servicios de buenos Cuidarse Hasta luego Chao